La Asesoría de Cultura de ATC Las exhibiciones podrán ser visitadas desde el 17 de agosto hasta el 4 de septiembre en la sede de nuestro canal, Figueroa Alcorta 2977, de lunes a viernes de 14 a 19. La entrada es libre y gratuita. Señor productor Triguero, al avanzar el ciclo, brinde a su cultivo las mejores condiciones. Aplique nitrógeno al macoyaje y contribuirá a aumentar el rendimiento y el porcentaje de proteínas del grano. Recuerde que en esta campaña se bonificará por contenido proteico y que por cada kilo de nitrógeno aplicado obtendrá entre 10 y 20 kilos de grano. Fertilizar para ganar. Coco Chanel La extraordinaria vida de una mujer consagrada al éxito y condenada al desamor de los hombres. Los hombres creen que pueden manipularme como a una principiante. ¡Pero no pueden! ¡Es mi negocio! ¡Mío! 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 Coco Chanel Marie-France Pissier Timothy Dalton y Rutger Heuer en un film conmovedor en absoluto para televisión. ¿Cuánto llevas con ella? ¿Michel? No tienes derecho a preguntar. Pero te voy a decir una cosa. Misha no es la única. Tengo muchos otros amantes. Lo tengo todo ahora. Amor y éxito. Mi vida está llena y no te necesito más. Este miércoles a las 22 en Viva el Cine. Estreno todo el año por ATC para todo el país. Un análisis ágil, claro y veraz de toda la actualidad en Zapping Pong, el programa periodístico semanal de Marcos Ordóñez. Este jueves a las 22 por ATC para todo el país. ATC. A toda hora en todo el país. En todo el país. A toda hora, Tarahui. Tengo muchos segundos. Tengo muchos minutos. Tengo muchos minutos. Siendo muchos minutos. de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. ATC. A toda hora, en todo el país. Sumate a la diversión con música, cuentos, juegos y humor. Reina en colores te espera todos los días junto a Gato Montés, Doña Araña y los prepos para pasarlas genial. De lunes a viernes a las 12 por ATC para los chicos de todo el país. Música, entrevistas, humor y una tarde a todo show. Y Titor está en vivo con Héctor Larrea. Todas las tardes, lo mejor. De lunes a viernes a las 14 por ATC para que lo disfrute todo el país. Todos los días, encuentre las oportunidades laborales de la jornada en un servicio único que le brinda ATC. A primera hora, avisos en la madrugada. De lunes a viernes a las 5 por ATC para todo el país. Amarezca bien informado con Hora 7. Toda la actualidad con Carlos Méndez y Lía Salgado. Las travesuras de Garfield y la participación interactiva de TV TV. Hora 7. De lunes a viernes a las 7 por ATC para todo el país. Un programa clave para mejorar la calidad de vida. Buena salud. Con el doctor Claudio Zin y todo lo necesario para conocer y cuidar nuestro cuerpo. De lunes a viernes a las 8 por ATC. Para todo el país. 33 millones. Sugerencias útiles y sencillas. Los mejores precios de la canasta familiar. 33 millones con Lita de Lázari y Jorge Rossi. De lunes a viernes a las 11 por ATC para todo el país. A jugar con Teddy y Carlitos Balá. El programa infantil interactivo más divertido de la televisión. Con los juegos más creativos, la ternura de TV Teddy y el humor y las canciones de Carlitos Balá. De lunes a viernes a las 17.30 por ATC. Para los chicos de todo el país. ATC. A toda hora en todo el país. Encuesta Nacional Agropecuaria 95. Señor productor. Para saber qué pasa en su zona y actualizar periódicamente la información, colabore con el encuestador. Los datos individuales son estrictamente confidenciales. La encuesta nacional agropecuaria responde. Si tiene entre 15 y 21 años, siente vocación por la carrera de las armas, desea aprender un oficio y completar su secundario, puede incorporarse a las filas del ejército en la escuela de suboficiales general Lemos. Para mayor información, diríjase al Instituto en Ruta 202 y Ruta 8, Campo de Mayo, Buenos Aires, o a los siguientes teléfonos. 664-3196, 664-1527 y 664-0703. El presidente de la Argentina ha tenido la capacidad de arbitrar todas esas discusiones. Y de mantener el rumbo de la nave firme a su mismo horizonte. El presidente uruguayo Julio María Sanguinetti y el presidente Carlos Menem reafirmaron su decisión de promover el desarrollo de la zona de frontera. En cada uno de los 50 y pico artículos que tiene el proyecto, digamos con total y absoluta claridad si algún artículo, algún punto, alguna coma, vuelvo a insistir, está vinculado o no a algún eventual hecho de corrupción. Nosotros creemos que no hay absolutamente ninguno. La Cámara de Diputados se apresta para debatir hoy la polémica ley. Yo no me voy a olvidar de todos los años que pasé. Y creo que tengo la obligación también de no olvidarme de toda la gente que me ayudó. Sergio Schocklender inició su primera jornada de salida laboral. Enrique Carreras sin duda ha sido un hombre de cine. Un hombre que en un país como el nuestro, donde nunca ha sido fácil filmar, en función de su pasión y de su fervor, ha logrado una filmografía muy vasta. Tras una larga enfermedad y víctima de un paro cardíaco, murió a los 70 años el cineasta Enrique Carreras. Buenos días, estamos ya en los primeros minutos de este miércoles 30 de agosto de 1995. Estamos poniendo esta señal del panorama internacional de ATC, el panorama de la medianoche, en el satélite. Y esto nos permite estar en 456 repetidoras de todo el país y en 1200 servicios de televisión por cable, que son servicios privados de televisión. A parte de algunos del exterior, que también toman la señal, pero este es otro tema. Comenzamos diciendo que el presidente del Uruguay, Julio María Sanguinetti, en su segundo día de visita oficial en nuestro país, concurrió a una exposición de artistas uruguayos en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Por la noche, el doctor Sanguinetti agasajó con una cena a nuestro presidente, el doctor Carlos Menem. Las mejores obras de dos singulares exponentes del arte latinoamericano rioplatense, forman parte de esta muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Historió las obras de Rafael Barradas y Joaquín Torres García, el presidente del Uruguay, doctor Julio María Sanguinetti. Fueron dos pintores que revolucionaron el arte de la Barcelona del Ponte. Uno como el otro, desde dos perspectivas distintas. Ambos nacidos en el Uruguay, ambos llegados a España por diversos caminos. Torre García, hijo de un obrero catalán, que, por producto de su mala fortuna, retorna a su patria, Barradas, hijo de un obrero catalán, también, apenas sobrevivía a España y retorna a esa Barcelona que nos convocaba. Y que era la Barcelona muy gente en fin del siglo. La Barcelona donde estaba Gaudí, construyendo sus fantasías. Pero estos dos artistas nuestros, sin embargo, ninguno se hace modernista, ninguno se hace impresionista. Querían ser modernos, y Barraba lo dice así. Quiero ser modernos. Los jugadores de Naipes, también el hombre de la taberna, el gaucho y la catalana, muestran el colorido y la vitalidad de Rafael Barradas. Solamente cuatro obras de Joaquín Torres García son suficientes para admirar la calidad del artista. Ambos pintores uruguayos vivieron en la primera mitad de este siglo XX. Posteriormente, el jefe de Estado del Uruguay ofreció una recepción a la que asistió el presidente Carlos Menem. También fueron invitados funcionarios de distintas áreas del gobierno nacional, embajadores acreditados en nuestro país y personalidades del ámbito político, artístico e intelectual. En su calidad de anfitrión, el doctor Sanguinetti acompañó al jefe de Estado argentino cuando el doctor Menem se retiró de la embajada de la República Oriental del Uruguay. El legislador es del oficialismo, es decir, del partido justicialista y de la oposición, particularmente del radicalismo, han compartido un almuerzo. A este se le adjudicó el carácter de una reivindicación, no digamos desagravio, luego de que el ministro Domingo Cavallo mencionara a algunos políticos del partido radical y también de otros partidos, en estas denuncias que hiciera respecto de las interferencias en la sanción de la ley marco para la privatización del correo. Hacemos una pausa. Máxima informa que ya puso en marcha el programa de persona a persona. Es un nuevo servicio para comunicarnos con cada uno de nuestros 540.000 clientes y estar más cerca de ustedes. Me parece una idea bárbara. Siento que para una AFJP uno no puede ser un número. Máxima, buenos días. Sí, llamaba para averiguar el estado. Llámenos y lo atenderemos personalmente. Llame gratis al 0800 35000, porque para Máxima, cuanto más sepa usted sobre su jubilación, mejor. Máxima, seriedad y respaldo. El 30 de abril de 1884, Dardo Rocha colocó la piedra fundamental de la Catedral de La Plata. Su construcción sufrió continuas demoras e interrupciones, hasta que la proximidad del cincuentenario de la ciudad hizo que se acelerasen los trabajos. El primer oficio religioso tuvo lugar el 19 de noviembre de 1932, día del cincuentenario platense. La Catedral de La Plata, por su arquitectura, es uno de los mejores ejemplos de estilo neogótico de Argentina, comparable incluso a las más notables realizaciones europeas y americanas del siglo pasado. Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Coco Chanel. La extraordinaria vida de una mujer consagrada al éxito y condenada al desamor de los hombres. Los hombres creen que pueden manipularme como a una principiante, pero no pueden, es mi negocio, mío, mío, mío. Coco Chanel, Marie-France Pissier, Timothy Dalton y Rutger Heuer en un film conmovedor, en el tren absoluto para televisión. ¿Cuánto llevas con ella? ¿Micha? No tienes derecho a preguntar, pero te voy a decir una cosa, Micha no es la única. Tengo muchos otros amantes, lo tengo todo ahora, amor y éxito. Mi vida está llena y no te necesito más. Entre miércoles a las 22 en Viva el Cine. Estreno todo el año por ATC para todo el país. ATC. A toda hora, en todo el país. En todo el país. A toda hora, Tarahui.